Toma! Me tocó otro objeto raro, vamos a abrirlo. Se viene. Se viene, se viene. Dibujo animado mate. Bueno, chavales, vamos a ser gente competido en este juego. Vamos a ganar. Vamos a hacer esto del CS. Ya. Joder, gracias a vos. Me da mi que voy a ser yo por cero. No aseguro resultados, eh. Ya veo. Se nota. Se nota. Corre. No, es que no le doy a uno. No, me pase. Vale, es mi, es mi. No, no, es ando. De cualquiera. La banque. Golazo. Quería jodérselo, tío. Ya estaba con el turba roto. Hijo de puta, tío. ¿Cómo deja su golbo gordo, chaval? No le gusta lo que le encanta. Dale bolsa de bolsa, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero... No puedo hablar, Santiago. No puedo. No puedo ahora. Apuro, Dios. Qué burrado. Ya llevo dos, eh. Es sangre, es muy bueno. Yo no salgo, eh. Vale, salgo yo. Qué bueno. Síguela, Santi, síguela. Síguela, síguela. No, Santi. No, defensa... No hay porte. No. Bien, Santi, bro. Tío, no aprendí nada de cómo volar, pero... No hay porte. ...y la mete. El puto hat-trick. Wow, estaba cerca. Oh, my god. Preción, gracias, que bueno has salvado. Salís. Si Eso Que golazo Destructor Santiago, destructor No toque nada Osea que Santi lo unico que hizo fue destrozar al tío El que nos ayuda a meter gol Uy por la pared Que buena, que buena, que buena, que buena No mierda Ostia Que golazo Pensé que metía otro Ya, yo tambien pensaba que eras tu De verdad, yo no quiero jugar asi tío Que mala es la puta peña A ver si las siguientes son buenos tío Porque vamos a acabar 10-0 este paso Pero es que o son muy malos o no paran de volar tío Ya No No La vuelvo a meter pa' la olla Vale pues Corazooo Claro como es, cuando es mi puta asistencia no la metéis Así llevo 44 puntos Doy el mejor pase de la historia Y el tío coge e intenta rematarlo con turbo Pinche idiota Dadle a vosotros Al menos un No Santi ¿Qué hace? ¿Viste lo que hizo? Ser imbécil Básicamente Dios que guapo se ve desde mi punto de vista No No Que hijo de puta que era mi gol Y no me da la asistencia Soy tediao no? No, no Que hijo de puta El Santi hay todo puto colgado Cada vez lo domina más, lo de ir volando Ponla No, miedo Deja, deja, deja Santi no está No, Santi no está ¡Qué golazo! Eso sí que es una burrada El otro llega 8-0 Estabas atrás a tomar por culo Estaba atrás para eso Es que cuanto más atrás, más distancia tienes para catar Ya, pero te la pueden despojar así Y pueden meterte gol si estás muy, muy atrás Claro ¡Voy a meter otro! Déjala, déjala, déjala ¡Nooo guacho! Dios No, mierda, he estado cogiendo turbos Mira, mira Abus No está, es que no está en ningún lado ¿Eh? A mí no me grites, ¿eh? ¿Quién eres tú para gritar? ¿No comiste todavía, Abus? No, bro, en mi casa comemos ahora Somos intespe... intespe... Abusón, 86 coches chocados ASS Soy Abusón y ASS Eh, me voy a comer, chaval Voy yo, quédate No, no, sí, voy yo Son malísimos, bro Son horribles Buenísimos Mierda Que bueno Es que qué burrada, tío Ah No, no No te llevo, tío, no Oh, oh No ¡Gordo! No, tranqui, tranqui, tranqui Oh, estoy volando, colega Cuchito mal Dale para adelante, dale para adelante ¡No! Me cago en la puta, me cago en la puta Me cago en la puta, me cago en la puta, me cago en la puta, iba detrás, iba justo detrás para reventarla ¿Y de qué te sirve detrás mía? No, iba detrás para reventarla cuando la moviste para la pierna Porque pensé que ibas por el centro y te la podía soltar La coloco, eh ¡Colocadísima! ¡Noooo! ¡Colocadísima! Joder, soy idiota Che, un poco La coloco otra vez, gordo ¡Oh, gol tuyo! ¡Oh! ¡No! Un gol No, no, no Estamos horrible Eh, se la hace al otro ¡Noooo! ¡Oh, jengue! ¡Tuya, tuya, tuya, tuya! ¡Noooo! Quería chocarlo, tío Man y eso es el que os va a deshacer bien Si tú estás, no la meten, tío ¡No! ¡Hijo de puta! Gol ¿Y las entras? Las entras Oh, que putada Son horribles Corre, corre Lo reviento ¡Dale, dale, dale! ¡Colazo! Buenísimo Arre conchuda Mira, lo reviento, colgado Vamos a tomar Vas tú, ¿no? ¿Le doy? No, no le doy, no le doy Buenísimo Vaya jugadón ¡Vaya jugadón! ¡Ay, perdón, joder, gordo! Eso tenía que contar como asistencia Mira, la tenía perfecta, eh Que burrada Te la colocas Bien, 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 bien Es que no sé volar, tío No, qué buena suerte Cinco segundos más y eso era igual No, qué guapo ¿Por qué vamos a... Ah, bueno, no vamos a no No, no vamos a no Y... No, Master Gracias.